Hola a todos, aquí Rangu con el siguiente vlog de Patreon Bien, sabía que terminara pasando algo de este estilo No pasa nada, de hecho no es tan malo como podría ocurrir Porque, porque, esto lo sabía de antes, aunque no me había llegado a interesar del todo La creadora, creo, no estoy del todo seguro Pero he oído que la creadora de esto Es la misma que creó esto Y eso me encantaba cuando era pequeño Así que, ¿sabéis qué? Es una buena forma de empezar Además hay un montonazo de gente que es súper fan de esa serie Así que, obviamente, debe tener algo bueno ¿No es así? Vale, pues, basándome en eso dije No, no podrá ser tan grave Vamos a hacer lo que me pidieron ¿Qué me pidieron? Bien, la mayoría entendisteis que me habían pedido la serie En retrospectiva era bastante obvio que era lo que iba a entender la mayoría de la gente Lo que pasa es que como yo ya sabía que no era eso No lo pensé Así que no, no es exactamente la serie Es un crossover hecho por fans De Ace Attorney, con lo cual estoy muy familiarizado, como sabéis Y My Little Pony, con lo cual no estaba familiarizado en absoluto Así que, bien Esto ha tardado en salir Esto ha tardado bastante en salir Porque no entendía nada Yo lo siento Empecé a verlo Hace ya un tiempo Pero... Era en plan Vale, las partes de Fénix las entiendo Había una escena que decía no sé qué Oh, está moviendo no sé cómo con su cuerno Y decía yo, espera, ¿qué hace? Está clavando el cuerno en cosas y moviéndolas Y decía otro, ah, no sé qué, es que mueve nubes o algo así Y decía, ¿qué? ¿qué? ¿cómo que mueve nubes? ¿qué? ¿qué me estás contando? Lo siento, no entendía lo que estaba pasando Se me hacía como muy cuesta arriba Porque veía que todos los episodios iban a ser muy largos Y decía yo, oh, Dios mío, no voy a poder hacer esto Entonces me decidí a ver la serie para entenderlo Pero es que no me gustó mucho Lo siento, no me enganchó No sé, había un rollo de una estudiante de magia Que esa clase de historia no suele interesar No sé por qué no me interesaba A lo mejor no estaba en el estado de ánimo correcto Para que me interesara hacer la serie Pero básicamente era una estudiante de magia Que iba como a la ciudad Y entonces iba conociendo a otros ponis Que tenían diferentes... Atributos, básicamente Entonces es como que cada uno va presentando Esos atributos de forma muy forzada Y al final resulta que era magia De ahí lo de Friendship is Magic Vale, lo pillo Y con eso Hacen una cosa con la tía hasta de la luna No me he terminado de enganchar Probablemente si lo hubiese visto de más pequeño Me habría interesado más Pero es que no sé Eso ocurrió mientras estaba leyendo el manga de Tokyo Ghoul Así que a lo mejor estaba en un estado mental un poco distinto Pero bueno, esto no es de lo que vamos a hablar ahora También me han dicho que ese principio de esa serie No está muy bien y que más adelante mejora Así que a lo mejor le doy otra oportunidad en el futuro Pero en principio tenía muchas cosas que ver y hacer Y no me encajaba Así que lo que hice Fue la siguiente mejor cosa que se me ocurrió Que fue ir viendo reviews de cosas por internet Porque me di cuenta Después de haber visto eso Me empezaron a salir montones Montones de sugerencias De vídeos de My Little Pony en Youtube Aún a día de hoy Mire lo que mire Me salen como 4 o 5 cosas de My Little Pony en Youtube Y eso había algunas reviews En plan de no sé 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos De cada capítulo Y dije yo ¡Eh, eh, eh! Esto lo puedo ver Esto lo puedo ver Y entonces fui pues Mirando unos cuantos y eso Hasta que me empecé a hacer una idea un poco De cómo funcionaba De quién era cada personaje ¿No? Las dinámicas y todo eso Y una vez descubrí eso Me decidí a volver a intentar ver esto Y ahora ya sí que puedo Ya sí que voy pillando un poco más El tema Entonces ¿De qué va este crossover? Bien La verdad es que De un poco de conflicto interno No sé muy bien cómo hacer esto Porque no lo he terminado de ver aún Voy a ir haciendo esto por partes Y luego lo Lo Juntaré todo en un solo vídeo Supongo A menos que tarde demasiado tiempo Sería un poco raro hacer capítulos de esto Por cada capítulo del otro Pero digo También me siento un poco mal Porque esto es algo hecho por fans Y es en plan Siempre sienta mal Criticar algo que hacen fans Para fans ¿Sabéis? No es muy Claramente Las personas que están haciendo esto Tienen cariño Por ambas series Tanto la de los ponis Como Ace Attorney Así que Cualquier crítica o algo En cierto modo me hace sentir mal Porque sé lo que es ser un fan de algo Intentar aportar o algo así Nunca he sido de fanfics y eso Pero aún así me hace sentir un poco mal Porque no están intentando ganar dinero con ello Ni lo están presentando como propio ¿Sabéis? Como digo No estoy del todo seguro de cómo me hace sentir Así que no estoy seguro ni de si quiero Spoilear la historia o algo Pero por otra parte Como lo analizo si no Así que Eso No sé Vamos a intentarlo y a ver cómo sale Bien Como decía Empieza con Fénix Hay un par de escenas un poco raras En estos episodios Y básicamente empieza con Fénix Intentando contestar una llamada Pero entonces lo teletransportan Al mundo de los ponis ¿Ponyville se llamaba? No entiendo ¿Qué es Ponyville y qué es Ecuestria? Porque estaban ahí Y Twilight decía Que El mundo se llamaba No Que su mundo era Ponyville No Que el país era Ponyville Y luego hice no sé qué de Ecuestria Pero Ecuestria tiene nombre de país O el mundo entero se llama Ecuestria O sea Está dominado por Por los equinos No sé Decía Hay algún Hay bastante humor Se esfuerzan en ello Eso me gusta Pero hay alguna otra cosa Que no me termina de cuadrar Y creo que más que nada Es por el actor de doblaje de Fénix Las chicas No sé si es una sola chica Haciendo todas las voces Si lo es bravo Las chicas lo hacen bastante bien Si es que son varias Pero el chico que hace de Fénix En general está bien Es más o menos normal Pero hay algunas partes En las que tú ves el texto Y dices Vale Este es el Fénix ardónico de siempre Pero tal y como lo lee esa persona Suena diferente ¿Sabéis? Suena más exaltado O más animado De lo que Fénix sería Entonces Hay alguna que otra cosa Que dices Vale Esto no funciona O no me parece Fénix Pero si lo piensas Y dices Vale Si se hubiera leído con otra entonación A lo mejor sí habría sido Fénix O a lo mejor es que tengo yo una idea extraña De cómo es Fénix Que no es la real Pero a mí me parece que Fénix Es más Sarcástico Más sardónico Un poco más ¿Sabéis? Por dentro Cuando está pensando a él No es tan exaltado Como a lo mejor Lo Lo mostraba ahí Pero Vamos Que lo atraen Al mundo este De los ponis No sé cómo se llama Pero lo atraen Al mundo de los ponis Y Descubre Que la chica esta Twilight Que es el poni morado De las estrellitas Lo ha traído Porque dice que hizo un conjuro Para traer al mejor abogado Y que Básicamente Como se olvidó de decir El mejor abogado de Equestria O de Ponyville O de donde sea Pues lo atrajo a él Porque es el mejor abogado Punto Y entonces estaba Fénix En plan de Gracias Cosmos Me Me halagas Indicando que él sería El mejor abogado del universo Pero durante todo el capítulo Han dejado bastante claro Ese y parte del siguiente Que en realidad Fénix no era El El Que quería realmente O sea No me queda muy claro Si Fénix no era el que quería Pero está claro Que el problema no fue Que quiso llamar al mejor abogado Y ser Fénix Sino que Estaba buscando un humano No sé si es que ya estuvo Probando con varios abogados De distintos sitios Y Fénix era el último de la lista O si Había probado con varios abogados De por allí Y luego descubrió Quien era Fénix Y lo llamó a él Lo que es obvio Es que ya sabía Que iba a llamarlo A propósito de toda la mierda Porque sabía su nombre Bueno Hay mil millones de motivos Por los que sabemos Que ya sabía quién era He visto dos capítulos El primero y el segundo Así que en este punto Todavía no sé Eso Pero más adelante Sí que lo sabré Decía Entonces el problema Es que el Pony azul Del arco iris Que es mi favorito Porque es azul Y además mola Porque vuela Si esta serie La hubiesen sacado Cuando yo era un crío Y lo hubiese visto 100% seguridad Que mi pony favorito Habría sido el azul Que vuela Porque volar Era mi poder favorito De pequeño Y ser azul Es guay Porque mi color favorito Es azul Rainbow Dash Si no me equivoco A lo mejor estoy diciendo Los nombres en inglés Y en la versión español Tienen otros No tengo ni idea Estos son los que conozco yo Porque las reviews Que vi fue en inglés El capítulo que vi Era en inglés Y esto que estoy viendo ahora También es en inglés Así que lo siento Si No tiene nada que ver Una cosa con otra Una cosa muy divertida Que no creo que puedan hacer En la versión español Es que cuando Dicen cosas como Somebody O Anybody O cosas de esas Dicen Some pony Or Eddie pony Y son Tiene gracia Porque son pony Vale No sé A mi me hizo gracia No sé como lo harán en español Si es que hacen algo en absoluto Decía Esa pony La azul Rainbow Dash Bueno sí Que además Oh es verdad Se ve al inicio Del episodio Algo en plan de Que tienes No me acordaba de esa parte Ahora que lo pienso Ya vi hace unos días El primer capítulo Ahora terminé de ver El segundo Que lo dejé a la mitad Hace otros días también Por eso decidí hacer esto Así Grabando por partes Porque si no Para cuando llegue a la quinta parte Ya me habré olvidado De la primera ¿Sabéis? Como decía Hubo como una escena inicial Como suele haber en Isatorney ¿Sabéis? Solo que no se vio nada Solo se vieron unas siluetas Que se veía que una de ellas Era Rainbow Dash Y me parece que Hablaban un poco Mendo lo tienes Algo así No me acuerdo bien De como era Pero a lo mejor Me estoy imaginando eso Porque más tarde Hay algo que me hace pensar En fin Ya llegaremos a eso La cuestión Era que La acusan De haber asesinado A Un poni Cuyo nombre Soy incapaz de recordar Que también era volador Como ella es un Pegaso O sea Por lo visto hay Ponis normales Ponis Pegaso Que tienen alas Y vuelan Y ponis unicornio Que tienen Bueno Cuernos o unicornios Y los ponis unicornio Hacen magia Así que Ser un poni normal Es una putada Simplemente O sea Os imagináis Vivir en un mundo En el que hay gente Que hace magia Y hay gente que vuela Y tú eres Normal Buena putada En fin Como decía La han acusado De matar a ese tío Que también era volador Y el supuesto móvil Es que Ambos iban a competir En una super carrera Super guay Y tal Y entonces La chica azul Rainbow Dash Era muy competitiva Y como ese había ganado Todas las competiciones En las que había estado A lo largo de toda su vida Lo cual es bastante sospechoso Lo mató Para no tener competencia Y poder ganar Con mayor probabilidad En el lugar Encontraron unas Unas cuantas pruebas Encontraron varias cosas quemadas Lo cual Hace pensar No sé A lo mejor fue algún dragón Pero después comentaban Que había Era que habían caído rayos O algo así Los rayos podrían haber quemado Las cosas en el suelo Y el árbol Y todo aquello Y también encontraron Una pluma muy larga Que dije yo Oh A lo mejor es de Otro poni volador de estos Pero ya dijeron que no Que era muy grande Y dije yo Ah A lo mejor es de la chica esta De la luna Del capítulo que vi Que era como más grande Que parecía una yegua de verdad Pero no Me parece que no era del color Que tenía que seguir No creo que digan Oh la mala Era la mala Bravo Sería un poco raro En fin Entonces Conocen a Fluttershy Lo acabas de ver Rango Acabas de terminarlo de ver Y hablaron con ella No me jodas Me cuesta recordar nombres Ya me conocéis El poni amarillo simpático Me gusta Me ha caído bien Me ha gustado mucho Tiene partes bastante graciosas Que es como muy Muy tímida y tal y cual Y se piensa que Fénix Es un fénix Es un ave fénix Y por eso habla con él Porque por lo visto Solo le gusta hablar con animales Y tal Y si no es demasiado tímida Para hablar con nadie más Entonces Ella era la La testigo Y no les da tiempo A saber nada En realidad Porque después de eso Van a investigar lo otro Y ya se terminan Y empieza el juicio Eso me parece que fue El primer capítulo En resumen En el segundo Es cuando empieza el juicio Y se han traído al juez Que a mí me ha matado No me esperaba ver al juez Pero sí Tiene al juez Y además el juez Se ha estudiado Todas Todas las cosas Del mundo este De Equestria Y Fénix No se ha estudiado nada Y la maga Lo mira mal En plan Te dije que estudiarás capullo Pero me gusta Por cierto Creo que hubo Dos momentos interesantes Hubo uno que Le dice que el distintivo Del letrado de allí Es como un corazón Y se lo pone Y es en plan De bien masculinidad Disminuyendo Disminuyendo Se fue Y luego Ay como era Se me ha ido Me acababa de acordar De otro momento divertido Oh sí Que hablaba del samurai de acero Y decía algo en plan de Oh curioso Como una serie para niños Se hizo tan popular Fuera de su demográfico Y es en plan Ah lo pilláis Porque My Little Pony Se hizo famoso con señores Pero A mi me hizo gracia Me gusta esa clase de humor Ya sabéis Total Que empieza el juicio Y no llaman A la testigo Que ellos pensaban No llaman a Fluttershy Sino que llaman Esta os juro Que no me acuerdo Su nombre Pase lo que pase Una pequeñita Que es hermana De una de las otras La de las manzanas Y Y que por lo visto Está intentando Conseguir una marca De estas Que llevan los ponis En el muslo Yo siempre había pensado Que esas marcas Eran para Que fuera fácil Reconocer los juguetes En plan ¿Ves? Este es el pony Que representa no sé qué Este es el pony Que representa no sé qué Pero por algún motivo En la serie Le han dado un motivo Eso es genial Wow Eso es algo bastante Bastante impresionante Por parte de los de la serie Podría haberlo dejado tal cual Y nadie se lo habría cuestionado Probablemente Pero me Wow Me sorprendió Que se esforzasen En darle un motivo A eso Total Les cuento Una historia Entonces lo que pasa Es que se supone Que la forma En que mataron Al tipo este Que A la víctima Fue con un rayo Entonces como decía Los Pegasos No solo pueden volar Sino que además Controlan las nubes Por lo visto No sé Supongo que no hay viento En ese mundo O las nubes Funcionan de otro modo Y solamente los Pegasos Pueden llevar Las nubes De un lado a otro Y que llueva Y que haya nieve Y todo ese tipo de cosas Y por lo visto También pueden obligar A las nubes A hacer rayos Y según contaron El primer rayo Que causan Cae justo debajo Y a partir de ahí La nube Durante no sé Cuánto tiempo Sigue soltando rayos Aleatoriamente Hasta que se termina Su carga O lo que sea Entonces dicen Que la única forma Que se pudo matar Al tipo este Fue básicamente Que Rainbow Dash Llevó la nube Hasta allí Le hizo que cayese El rayo Hacia abajo Y le apuntó a la cara Porque era el único Punto desprotegido Porque el tío Llevaba un traje especial De volador Que impedía Que los rayos Le afectasen Si le caían En cualquier otra Parte del cuerpo Me pregunto Si las alas No estarían Libres también Porque no puedes Enfundarte las alas En algo Y esperar volar No, supongo No sé En fin Entonces en el testimonio De la niña esta Que es pequeña Y es un potrillo Básicamente descubren Que el tema Del tiempo Está mal Porque ella O yo Bueno, vio Los destellos A las horas equivocadas Y eso significaría Que hay un relámpago Del cual No se tiene constancia Y que a la vez Un relámpago Del que sí Que se tiene constancia No existió ¿Sabéis? O sea Que está Movido de sitio O algo raro Pero básicamente La de la La de la acusación Que es una De un episodio Que por cierto La están poniendo De bastante mala Pero vi la review En concreto Del episodio En el que aparecía Esa chica Y en esa review No la ponían De que fuese tan mala De hecho ponían Que eran bastante Más malas Las protagonistas Pero no sé Esa era Opinión del reviewer Decía Esa que es la de la acusación Básicamente Se pone en modo Fiscal De finish right Y dice que la lógica No vale para nada Y que lo único importante Es que él lo hizo Y ya está Y ahí es cuando Si sacan A Fluttershy Y entonces Tiene un par de chistes Divertidos Por ejemplo Comenta que vio Irse a la otra No al azul Y que le gritó Para preguntarle Que pasaba Pero que no le contestó Y decía Si si es raro Porque además le grita Y mira Le grita así ¿A dónde vas? En blanque Es muy tímida Fue un momento Bastante divertido Básicamente Nos cuenta Un poco una historia Que en principio Parecía que coincidía Con lo que contaban Los otros Pero vuelve a ver El problema De que no hubo Otro relámpago Y además Se añade otro problema Más De que Se supone que Estaban mirando A la hora En la que la pequeñita Se había ido de allí Y ella estaba En la entrada del bosque O sea que la tuvo que ver Pero no la vio Lo cual significa Que pasa aquí Porque no oyó El relámpago que tuvo que ir Y no vio a la niña Que había pasado por ahí No tiene sentido De modo que Como estaban a punto De condenar A la defendida de Fénix Este decide Acusar a Fluttershy De táctica típica De Fénix Para ganar más tiempo Y tener otro día Más de investigación Para poder ganar el juicio No me acuerdo ahora mismo Por qué la acusaron Bueno sí Porque encontraron La pluma esta que os digo Y se descubre Que la pony esta Que os digo que simpática Y tímida Tenía animales exóticos En casa Lo cual significa Que esa pluma Podría formar parte de algunos Y además ese bosque Que estaba a oscuras Estaba detrás de su casa Y entonces ella es la única Que a oscuras Podría haber ido Donde estaba el otro tío Tal y cual Pero Básicamente Lo que La impresión que tengo yo Hasta ahora De cómo va la cosa Es que Bueno Se sabe que Rainbow Dash Sí que estuvo Sí o sí Segurísimo Allí Ese día En ese momento Y Se descubrió Una foto Que tenía el cadáver De algo relacionado Con Rainbow Dash Que no nos dicen Yo querría saber No sé A lo mejor Me parece que hoy Por ahí Que la gente cree Que es lesbiana O algo así Sería de eso Tendría gracia Básicamente No sé si se referirían A eso Pero básicamente Deben entender Que estaba haciendo Algo muy vergonzoso Porque la gente Se ríe Y se pone colorada Y tal O sea que no es malo Pero al mismo tiempo No es algo de lo que Ella se siente orgullosa No sé que podría ser A lo mejor Debería saberlo Pero no descubrí Tanto sobre el personaje Como para Como para saberlo todavía Como decía Se encontró eso y tal Entonces mi impresión De lo que pudo suceder Por todo lo que vimos Hasta ahora A lo mejor no lo he resumido Bastante bien Pero la impresión Que me dejaron Los dos primeros episodios Es Que el tipo este La llamó A ella Al bosque Para hacerle chantaje O sea que tenía Una foto de ella Haciendo algo comprometedor Y que entonces Básicamente que las cosas Fueron al revés No es que ella Intentase matar al favorito Para ganar la carrera Sino que el favorito Gana las carreras Porque hace un Red White De Blue Corp A la gente Y los chantajea ¿No? Entonces que él Le había llamado a ella Para hacer Ese chantaje Para decirle Hey, haré esto público Si no te dejas ganar En la carrera O algo así Lo cual le explicaría Como hace para Para ganar las carreras Mi hipótesis es que O hace eso O que tiene un compañero Sobrenatural Que es el que lo mató Y que tiene plumas muy grandes Y escupe fuego No sé Estoy entre las dos Como decía Que la llamó para eso Luego se fue Pero otra persona Que posiblemente También estaría enfadado Con él por el mismo motivo O algo por el estilo Se llevó Una de las nubes Que había utilizado Ah, porque por cierto La nube con la que lo mataron Tenía la huella De la pezuña De Rainbow Dash Del pony azul Que vuela Porque ella Como dije Se ocupan del clima Ella ya se había ocupado Del clima En un lugar Donde tenía que Usar esa nube Entonces La usase para matar al tío O no Iba a tener su pezuña igual Entonces Como decía Que probablemente Alguien se trajo Esa nube después La usó O la Siguió usando Es el que decían Que seguía echando rayos Y tal igual Y Eso explicaría Que todo el mundo Viese solo dos relámpagos En vez de tres Porque el primero Ya se habría echado ¿Sabéis? O no sé Tendría que pensar más sobre ello Pero En general Que la cosa fue Que la víctima Llamó a la acusada Luego la acusada se fue Llegó al verdadero asesino Y usó la nube de la acusada Para cargarse a la víctima Y Realmente No No mucho más Es más que nada Pues eso Las conversaciones Y el Un momento Y todas estas cosas Está interesante Está interesante ¿No? Ahora que sé un poco Lo que está ocurriendo Ya no se me hace tan pesado de ver Porque el problema está En que Claro Yo no No entendía nada Entonces Esto es algo hecho Por fans Dando por hecho Aunque explican Algunas cosas Dan por hecho Mucho ¿Sabéis? Dan por hecho Yo creo que Que sabes Lo que está pasando Y quiénes son Y un poco tal Porque incluso Con esas explicaciones Yo no estaba entendiendo nada Si os soy sincero Así que ahora Que ya sí entiendo un poco Que ya no vengo Completamente de cero Empiezo a pillar un poco De dónde va la cosa Y ya no se me está haciendo Tan cuesta arriba Porque antes era en plan Joder macho Tengo que ver una serie Que además está larga Y no me estoy enterando de nada Y qué pasa aquí Además con este doblaje Pero ahora Ahora ya no están así Ahora ya no están así De hecho Me he quedado con ganas De ver el tercer capítulo Pero duro no Y de ahí Quien tiene tanto tiempo Seguido Para ver esto Así que Eso Os iré Espero que no se me haya Alargado esto demasiado Porque tengo que condensar Todas las partes Así que ya veré Cómo hago Imagino que lo haré No sé Cada dos capítulos Que vea O cuando tenga tiempo No sé muy bien Cómo haré Pero probablemente Junte esto con lo demás Porque no tendría mucho sentido Hacer tantos vídeos Supongo Así que Hasta dentro de un rato Vale Vuelvo a estar Con vosotros En esta Experiencia de Patreon Bien Me han puesto las pilas Para que me den un poco Más deprisa Lo cual no está mal Porque Llevo un tiempo Sin hacer esto Bien Perdonad Vale Estoy Volviendo ahora Tenía pensado hacerlo Cada dos capítulos O algo así Pero es que Como este solo Ha sido tan largo Como el anterior ¿Sabéis? Voy a ver si Si consigo Condensar un poco Lo que ha ocurrido Porque he tenido Varias teorías Pero luego se han ido Confirmando algunas Se han ido yendo otras Porque Estos episodios son tan largos Que realmente no me dan tiempo A teorizar y tal Porque Se termina sabiendo Todo lo que había teorizado Antes de poder hacer El siguiente vídeo No lo voy a hacer En medio del episodio Así que vale Nos habíamos quedado Nos habíamos quedado Nos habíamos quedado antes En que Fénix intentaba ganar tiempo Acusando al Pony Amarillo Este Que es un Fluttershy Que es muy tímida Y En este Twilight En este de hecho Prácticamente todo el episodio Es Pony Casi no tiene nada De Issa Torni Tiene un poco de Juez Y un poco de Fénix Pero como decía Twilight Empieza Con el tema de Oh Que mal ha hecho Fénix No soy capaz de entender Lo que ha hecho Así que me parece muy mal Habla con Spike Que es su Su sirviente dragón Que por lo visto Come joyas Lo cual es una idea Bastante guay Porque siempre está El lore este De todo De que los dragones Cogen riqueza y tal Entonces si suponemos Que los dragones Comen joyas y oro Y estas cosas Pues mira Tendría bastante sentido Que lo hicieran en ese caso También Yo siempre lo he interpretado Que son como los cuervos Que simplemente les gustan Las cosas brillantes Y se las quedan Realmente es el motivo Por el que nosotros Damos valor al lore Y las joyas Pero ya sabéis En fin Se pone a investigar a ella Y se encuentra con Bueno primero se encuentra Con la niña esta Que ya habíamos visto antes Que decide ser su ayudante Por lo visto No me acuerdo muy bien Por qué decide ser su ayudante Bueno sí Porque quiere la marca esta ¿No? Del lomo Pero no me acuerdo Por qué ella accede A que lo sea En fin Se encuentran con un tío Bastante sospechoso Que es no sé qué Cruiser o Cruiser Sé que se llama Cruiser No me acuerdo si tiene algo después O antes Todos estos nombres son compuestos El cual es muy raro Es como que Tiene tu aret Pero al final no lo tiene Era solo una especie de Acto o algo así Básicamente se vuelve muy sospechoso Y de inmediato Piensas Vale Fue este tío Este tío Estaba en la misma situación Que decía yo antes De Ay Dios mío Cómo me está costando Acordarme estos nombres Rainbow Dash No sé Si la llamase solo Rainbow Creo que me acordaría Pero el hecho de ser nombres Combinados Me parece que es lo que Me está sacando Del tema Rainbow Dash Lo de que el tío Era un ¿Cómo se llama? Un extorsionador Bueno Extorsionador En fin Que básicamente les hacía Me sale blackmail Porque fue lo que acabo de mirar Bueno Ya sabes a lo que me refiero Lo dije Desde vuestro punto de vista Lo dije hace un rato Como decía Este otro tío El tal Cruiser Estaba en la misma situación Y fue el que lo mató Casi seguro que fue el que lo mató Pero Hubo un problema Que fue que Después se fue haciendo Como muy obvio Que era él Y fue en plan Vale Es tan obvio que es él Que ya no puede ser él Tristemente Así es como funcionan Las series de misterio Sabéis Y también conoce A un grifo Que es en plan Es un animal grande Que De hecho ella misma decía Oh Tenemos alas grandes Y resistentes No sé qué No sé cuándo Y es en plan Alas grandes Plomas grandes De color marrón Creo que ya sabemos De qué animal vino En la ploma Que habían encontrado En aquel sitio Yo pensaba que igual Estaba marrón Por haberse Chamuscado O algo así Pero no Parece que es que Era del grifo O al menos Es lo que se indica Un poco Total Que este grifo Le cuenta a Twilight Si Twilight Al decirlo de repente Pensado en la serie De vampiros Sin camiseta En fin Últimamente Todo lo que hablo Son señores Sin camiseta Que rayos El otro día Hice el vlog En fin Como decía Le habla de Cruiser Y resulta que Este tenía una hermana Que Voy a llamar Ícara Supongo Porque vuelve Demasiado cerca Del sol No fue exactamente así Pero básicamente Estaba malherida Y tenía que estar En un hospital En el cual Solo podías entrar Si Esto es bastante realista De hecho Eres famoso O vives allí O sea Es como el mejor hospital Del mundo Pero solo si eres Ciudadano de X ciudad O eres de la realeza Y famoso O algo así Entonces como el tío este Que siempre gana Es de allí Y es famoso Consiguió que metieran A la hermana de ese tío Pero a cambio Le estaba haciendo chantaje Igual que a A Rainbow Para Que no ganase La carrera O sea Mi teoría era correcta El tío estaba ganando siempre Porque estaba Tenía información O Tenía pillados por los huevos Al resto de participantes Importantes Y esos eran los que Le permitían ganar cada vez Porque no tenían otra opción Así que Tal y como sospeché Si la había llamado allí Para decirle Mira tengo esta foto Blablabla Total Que Llegamos a ese punto de Oh este tío El tal crucer Es tal Oh se merecía morir No sé qué No sé cuánto Y un montón de Incongruencias Con cuando llegó Lo que hizo Todo el rollo Porque el otro le había dicho Que se quitara del Del concurso este año Porque Bueno de la carrera este año Porque el año anterior Estuvo cerca de ganar Y tenía miedo De que No le hiciese caso A sus órdenes ese año Y todo el rollo Y Como digo El ya sabía Que ese tío había muerto Cuando nadie más Debía saberlo Entonces En ese punto Era cuando Podías sospechar Que fue él Pero te iban dando Tantos motivos Para sospechar Que era un punto En el que era obvio Que no era él Así que por lo visto El tipo atacó a Fénix En un momento dado Todavía no sabemos Por qué Le sabían sigo candados Y algo interesante Que no había comentado Es que Twilight Tocó en la Magatama De Maya Y ahora ella ganó El poder de la Magatama De Maya No sé si la descargó Y ya no funciona Me imagino que sigue funcionando Y simplemente copió Su poder de algún modo No sé Pero está interesante Así nos permite Que ambos protagonistas Puedan utilizarla Aunque realmente Fénix era quien Debería utilizarla Porque ahora él Es el que no tiene Nada de magia En este mundo A ver qué se la va a hacer En el sentido de que Si ya tiene la otra También esa magia Sabéis No es muy especial Pero vamos Ahora Twilight También puede ver Los psicocandados Y desbloquearlos Y todo eso Así que Se 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 encontraba otra vez Con la chica esta La mala Trixie Me acuerdo Porque dice su propio nombre Todo el rato Le hace un apolo En toda la cara Descubriendo su tic nervioso Al mentir o estar confusa Y además Consiguen cierta nota Que luego pueden Terminar combinando Y que es la que Termina de decir Vale Estos dos Cruiser Y Ace Me acuerdo Solo tengo que pensar En Luffy Al pensar en Luffy Me acuerdo de que El muerto se llama Ace Al pensar Vale Hay gente que me va a odiar Ahora mismo Por haberme herido de eso Pero lo siento Bien Como decía No voy a entrar en detalles Sobre todas las pruebas Por las que sabemos Que ese tío Podía tener alguna clase De relevancia Pero básicamente Como acabo de decir Se hizo demasiado evidente Que era él Hasta el punto En el que ya no pienso Que sea él Habló un poquito Con el tal Cruiser Ahora que lo habían detenido Ya por atacar a Fénix Y porque Le intentó robar Por algún motivo No nos Oh perdón Lo que estaba diciendo antes Se encontró con Trixie Usó el poder de la Magatama Y descubrió que tenía Psicocandados negros Como los de Kristoff Es en plan Wow Interesante Aunque eran diferentes Los de Kristoff Porque se supone Que los de Kristoff Eran siempre Pura frialdad Chunga Pero la de la otra Era como más Súper tristeza Así que supongo Que es más bien Un trauma de la infancia O algo así No tengo ni idea Conocí al personaje Pero no sé Suficiente de su historia Para saber si hace referencia A algo realmente Entonces ¿Cómo es posible Que lo acabe de ver Y me haya liado yo Solo más Que con los capítulos Que había visto Hacia un tiempo Sí Es que creo que En realidad No pasó nada especial Oh sí Esto 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 Encontró Algo bastante importante En el río Que era un palo Yo al principio pensé Que quizás era una pipa O algo así Que era lo que había hecho Que el rayo Básicamente había funcionado Porque tenía metal en la punta Que básicamente había funcionado Como un pararrayos Y que el tío había muerto Por culpa de eso ¿Sabéis? Porque tenía la boca al descubierto Le cayó el rayo ahí Y ya no fue casualidad Porque si había un pararrayos Obviamente iba a caer ahí Lógica de dibujos animados Ya sabéis como son siempre Pero no Al final Venía Pinkie Pie Que es Venía Pinkie Pie Que me ha gustado La verdad Tuvo diálogos divertidos Que por lo visto Decía que era Su palo de golf Que había inventado El cuarto palo No El quinto palo de golf Que había inventado Y ya decía yo Vale, muy grande Como para que lo tuviera En la boca el tío ¿No? Sería un poco extraño También encontraron Una especie de alforjita Que me parecía pequeña Con una Bola de cristal Que dentro tenía Un líquido Que según Twilight Olía a Arena de gato concentrada Con lo cual dije Vale Amoníaco Pero luego estuve pensando Que quizás Era alguna clase de cloroformo A lo mejor el tío Pretendía Drogar A Rainbow Si iba A la cita Que le había puesto Porque la citó allí Tal y como yo había Supuesto que había ocurrido No, no estoy del todo seguro Lo digo esto Porque se descubre Que el tal Cruiser este Había sacado una foto Del otro esperando Para hacer el chantaje Y todo eso Y tiene como una alforja A un lado Entonces no sé Si es la misma Y me había confundido Y no era Una alforjita Sino una alforja grande O si desde el principio Era una alforja grande En cualquier caso No sabemos bien Quien es el Quien es el asesino Ahora mismo Porque Las sospechas Acaban de caer Directamente Hacia el grifo Bueno La grifo Era una chica Me parece Cruiser Es básicamente seguro Que no lo hizo Porque aunque tenía Cierta Ciertos motivos Para hacerlo Si ahora haces Que se ya Te cargaste la historia No creo que estén Haciendo eso Sinceramente Así que Si El grifo Tampoco creo que sea Porque me parece Que nos quedan Tres capítulos Uno de ellos De dos horas Así que dudo Que nos estén contando Ya quien es el criminal Supongo que no están Presentando todos los posibles Sospechosos Y después Veremos quien es el criminal Pero parece que ya Ha quedado claro El por qué lo mataron Casi seguro O sea Probablemente Uno de los de la carrera Es el que tal Y como ahora mismo El juez le dio un panfleto Con los participantes Y eso Supongo que gracias a él Podrán encontrar A los mejores participantes De otros años Que son los que ya saben Que estaban comprados Por este tío A cambio de Que no contase sus secretos Así que Bueno Iba a decir Veremos en la investigación Pero ahora mismo Van a volver a juicio Así que no sé muy bien Cómo pretenden Ganar tiempo O qué hacer O qué Porque es eso No Consiguieron ese día Esas pruebas Que es posible Que el grifo Tenga algo que ver Pero el día siguiente Ya es el juicio Y no avisaron a nadie Del grifo Así que Igual Igual no lo pensasteis bien Amigos Pero no sé Fluttershy ya estaba libre Me parece Que estaba en el bosque Con Fénix Y lo perdonó Y todo el rollo Así que Supongo que ahora Toda la culpa Vuelve a recaer Solamente sobre Ah bueno Claro Porque no encontraron Ninguna pluma Similar En los animales Que tenían En casa Tiene sentido Así que Lo dicho Os seguiré Teniendo informados Intentaré verlos Más Pronto La próxima vez Pero Entendad Me tengo demasiadas Cosas que hacer Y se me olvida Lo reconozco Hasta ahora Maldita sea Mi obsesión Con el misterio Me dije a mí mismo Esta vez Me tengo que acordar De hablar de los gráficos Esta vez Me tengo que acordar De hablar de los gráficos Y no me he acordado Otra vez Me obsesiono Con el puto misterio Y me olvido De que estoy haciendo Un vlog Sobre una serie En general Y que tengo que hablar De más cosas Que el simple misterio Vale El tema de la música Y tal Parece que lo llevan bien Han sacado Varios títulos De De Fenix Ride Algunos de los cuales No es directamente del juego Sino algunas reediciones Y tal No sé si las hicieron ellos Me parece que no Que alguna la he escuchado En alguna otra ocasión A veces hay algunos Pequeños fallos Sobre todo cuando Se tiene que repetir el loop ¿Sabéis? En plan de Se termina la canción Y vuelve a empezar Y a lo mejor repetía una nota Y en vez de cortar esa nota Para que se repita bien Suena otra vez Y queda un poco Se fue el ritmo Un momento ¿Sabéis? En general está bastante bien Me parece que También tienen Alguna música de My Little Pony No me he fijado Me parece que Como no las conozco bien Se me van directamente Y no me doy ni cuenta De que las he oído Y luego en cuestión gráfica Está interesante En los juicios Han utilizado sprites O han Spritizado Imágenes mejores ¿No? Las han Pixelizado completamente Para que parezcan sprites Es un efecto Simpático Aunque en este Han utilizado Un sprite Bastante HD De Fenix No sé si viene De la trilogía HD Esta que hicieron ahora No estoy muy seguro De si lo dibujaron ellos Pero estaba interesante Tenía el corazoncito Me hizo gracia Verle con el corazoncito ahí También me hizo gracia El tema De que sacaron Lo de La escalera Escalerilla Y lo de ¿Qué otra cosa fue? Si que hubo otra cosa Fenix Wright Que me hizo gracia Mierda ¿Cuál fue? Ah Sacaron la discusión De es una escalera Es una escalera Ah Hicieron referencia A lo de Enseñar a todo el mundo El distintivo del letrado Fue un chiste Chulo Me hizo gracia Ah Tenían un Oh sí Cuando están Cuando están fuera De juicio ¿No? ¿No? De que le habían Llamado Derpy O algo así Y que era como Ofensivo Para la gente Que tenía malos ojos No estoy seguro Me parece que Era algo de eso Y a lo mejor Es que en la propia serie Le han cambiado el nombre Por culpa de algo así Y entonces estaban Haciendo broma por ello Si fue así Bravo Me ha encantado la broma Y si no Simplemente fue divertida De por sí Así que eso Hay algunos gráficos Que parece que Estaban hechos de antes O tal Somos que lo sacaron De la serie Pero hay otros Que están claramente dibujados Y en los dibujados Hay partes muy bien Y otras partes un poco Cúbratela Por ejemplo El bosque en sí Estaba chulo Estaba muy bien Pero decía Oh parece que un pony Dio con las pezuñas En este barro Y era como si hubiera Pillado el paint Y lo hubiera hecho así ¿Sabéis? Con el ratón Unas rayas No sé Pero en general Está bastante chulo Sobre todo para Gente que a lo mejor No es súper artista ¿Sabéis? O sea No son calidad pro Pero están chulos No te dices Sabéis cuando lo veis Así que está simpático Así que Ahora ya sí Por fin lo he dicho Hasta ahora Muy bien Ha pasado bastante tiempo Desde el último Iba a decir Vlog Pero realmente Esto forma parte Del mismo vlog Voy a intentar hablar Un poco bajo Porque es tarde Ya sabéis Son muy largos Si hay un problema Con esta serie Que estoy reseñando Ahora mismo Bueno Vlogueando Ahora mismo Es que Tiene capítulos Muy 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 largos Si los capítulos Fuesen de Media hora O veinte minutos Sería un poco lo ideal De hecho Casi es como que Van en segmentos De unos veinte minutos O algo así Pero Todo muy junto Creo que esto Ya estaría hecho Porque sabéis Lo que me cuesta Sacar una hora Y cuarenta minutos Para ver eso Más todo el tiempo Que voy a necesitar Después Para hacer esto Y pasar el video Y todo En fin De hecho He pasado tanto tiempo Desde el último Que grabé hasta este Que durante ese tiempo Me rapé Y ya vuelvo a tener pelo En fin Vale Cuarto capítulo Me había olvidado ya De algunas cosillas Pero al ver este Es como que Me ha ido refrescando Me ha ido refrescando La memoria Bien En el último capítulo Vimos a Twilight Haciendo la investigación Por su cuenta Y al final de todo Si no recuerdo mal Se encontraba con Pinkie Pie Que le hablaba de Bueno no sé si al final de todo Pero un momento dado Se encontraba con Pinkie Pie Que es la rosa Que por cierto La hemos visto más hoy Me ha caído bastante bien Bastante mejor De lo que esperaba Que me cayase Y Le comentaba Que había estado Con Fénix Y tal y cual Y se sorprendía Bueno pues esta vez Lo que hemos visto Ha sido ese mismo día Pero desde la perspectiva De Fénix Básicamente El mismo día De investigación No pero Por el otro lado Que de hecho Me hizo gracia Que un momento Que se encontraron La poni esta rara De los ojos derp Y tuvieron también El tema del nombre Aunque Fénix fue más listo A la hora de evitar El problema con el nombre Y luego cuando se iba Les comentaba Que tuviesen cuidado Porque había un unicornio Que tenía Que llamaba cosas feas A la gente Me hizo gracia Me hizo gracia Este episodio tuvo Unas cuantas cosas graciosas Pero bueno Vamos por orden Nada más empezar Hubo algo que sinceramente No me terminó de gustar demasiado Que fue una especie De flashback Una conversación En el bufete De abogados De Fénix y Mia En la cual Fénix comentaba Básicamente era Como un flashback Antes del primer juicio Antes del de Larry ¿Sabéis? Y Fénix estaba en plan No sé qué Y durante un momento Dudó Y es en plan Luego lo arreglan un poco Porque Mia le dice Lo de oh Pero no piensas En ello como abogado Piénsalo como Fénix ¿Tú crees que lo hizo? Y él dice no Pero hay un momento Que es como que Duda de si Larry Habría matado a su novia Y eso personalmente No me gustó O sea Me sentó mal Yo quería que él Desde un principio Sin que nadie le dijese nada Ya no dudase De Larry Pero bueno No es tan importante Básicamente sacaron eso Solo porque más adelante Se iba a ver un personaje Que nos iba a recordar a Mia Y entonces lo sacaron Y entonces lo sacaron un poco Para que supiésemos Para contextualizar a Mia ¿Sabéis? Esta serie tiene bastantes referencias A Fénix Wright Así que voy a dar por hecho Que tiene muchísimas Más incluso A My Little Pony Ya que está en el mundo De My Little Pony Pero probablemente El 80% Me pasan completamente Por encima Aunque hay algunas Que las he pillado Bien Entonces Fénix está ahora Eso es otro problema Que le estoy viendo A esta historia Que es como que Todos le están dando Mucha importancia Cuando eran los ponis Vale Porque ellos no están acostumbrados Pero el propio Fénix Es como que le da mucha importancia A esta táctica Que he utilizado De decir Oh pues quizás El inocente Fue el que lo hizo Para ganar tiempo Y sinceramente Este Fénix Que estamos viendo aquí Es un Fénix Post Trials En Tribulations ¿No? Porque hacen referencias A no grandes Creo A lo mejor Alguna Y se me ha pasado Por alto Porque es eso No me acuerdo De nada Básicamente De Tracer Tribulations Pero Es un Fénix Que ya ha hecho ¿Qué? Cinco veces La mierda de O diez O veinte La mierda esta De acusar a un inocente Para ganar tiempo Y descubrir El verdadero culpable No veo Como a estas alturas Se sigue Flagelando A sí mismo Todo el rato Y todo depresivo Ah no debía haber hecho eso Ah sí que fue horrible Pero es que no ha tenido Otra forma Así que En plan Tío Ya has hecho esto muchas veces Lo hiciste a sabiendas Completamente Defiéndete de tal cual No En fin Vale Lo bueno de que el capítulo sea tan largo Es que Lo acabo de ver Al terminar el capítulo He empezado a grabar esto Me acuerdo cosas de la mitad Para adelante Pero es que ya se me está olvidando Al principio Ha sido demasiado Demasiado largo Pero bueno Sé que se encuentra Rápidamente con Pinkie Pie Tienen Hay algunas cosas divertidas De hecho Está bien que le pide Que le haga reír Para llevarlo donde él quería Y es básicamente como con Moe Y le hace el chiste De la versión En inglés De Oh pues sabes Porque tengo razón Porque soy Fanny Right Right Correcto En fin Hace ese chiste como 3-4 veces En el episodio Y todos se le quedan mirando Con cara de muerte Me dio bastante penita Pero al mismo tiempo Me hizo bastante gracia Lo reconozco Bien Se van a investigar Ah 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 ¿A dónde se van a investigar esos dos? No Me parece que lo primero que hacen No Sí 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 Llegan a A A A la habitación De la víctima ¿Sabéis? El tipo este Extorsionador tal No me termino de acordar De hasta qué punto Era elucubración mía Y hasta qué punto se confirmó Pero ahora en este capítulo Si no se había confirmado Ya sí se terminó de confirmar Que mi sospecha De que hacía chantaje A todo el mundo Y tal y cual Se había Era completamente Cierto ¿No? Y llegan a la habitación De ese tipo Y encuentran Bueno Más evidencia relacionada con eso También evidencia De que había alguien Que trabajaba con él Pero que iba a A dejar de trabajar con él La mitad de la nota Del capítulo anterior No sé si hablé de esa nota En el capítulo anterior Pero todavía la había encontrado Y ahora Fénix Encontró la otra mitad Tienen la discusión De la escalerilla Que por cierto Fénix dio La explicación más Elocuente Sobre la diferencia Entre una escala Y una escalerilla Que ha dado hasta ahora Y entonces llega La Propietaria Digamos De esa habitación Bueno La huésped Que está en esa habitación Que resulta ser La ex-manager De la víctima Que recuerda A Adrián Andrios Por cierto Así que Es curioso Porque él cuando la ve Ve a Mía Y durante un buen rato Estuve en plan Vale ¿Por qué está Mía aquí? Pero entonces era solo Su imaginación Y digo Fénix Vale que te la recuerde De acuerdo Si dices Oh Se da un aire Igual que se da A Andrios El problema está En que Realmente La vea Como su ex-jefa Así De golpe Y totalmente ¿Qué rayos Fénix? ¿Qué problemas tienes? ¿Te has dado un golpe En algún lado? No sé Bueno Durante su estancia Allí Se rompe el traje Así que Se la lleva Se lo lleva A Rarity Puede ser Creo que Estoy casi seguro De que el nombre Era Rarity Que Por el tipo de personaje Que era Pensé que me iba a caer peor Pero la verdad Es que por La forma de hablar Y tal Me gustó Me pareció simpática Me cayó bien Más que nada Porque trata bien a Fénix Soy la primera persona Que trata bien a Fénix En esta serie Y es que a mí Fénix me cae bien En fin Lo he dicho Se había hecho un roto En el traje Fénix Y esa pues Costura Bueno Parece como diseñadora ¿No? De 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 Me suena Que sabía algo de ella De que Podía buscar diamantes O algo así Los ponía en los trajes No me hagáis mucho caso Hace mucho tiempo ya De que investigué Sobre esa serie Pero algo de eso Todavía me suena Y en una de las conversaciones Le dice Oh y te pondré Amatistas No me acuerdo Lo que decía Total Hablan con ella Le encanta Del peinado de Fénix Le encanta El traje de Fénix Se lo Se lo cose todo bien Y Descubrimos que ella Al igual que Soy malo con los nombres De esos bichos Espera Ah Que la rosa Coño Pinkie Pie Tampoco pudo asistir Porque tenía algo que hacer En el caso de Pinkie Pie Había sido simplemente Que se quedó dormida En el caso de Rarity Que esperaba un Un correo Han Se han esplayado mucho con eso Así que tiene pinta de que es importante Estaba esperando un correo Pero cuando fue a correo Hubo un problema Con que solo tenía un boli O algo así No me acuerdo bien Y le pidió a Fénix Que cuando fuese por allí Aprovechando que era abogado Y que le había arreglado el traje Que si la podía ayudar A ponerles una de mano O algo así No sé Entonces hubo un momento Que sí fue bastante divertido En el que Fue raro pero divertido Pinkie Pie No sé si hace eso en la serie Pero estuvo simpático Básicamente sabe el guión Empieza a hablar de los actores De doblaje y tal Y dice lo de Oh tenemos que ir A no sé dónde Y entonces tú me dices Que cómo sé eso O algo así O que espero No me acuerdo la frase en sí Pero lo dice Y entonces justo después de irse Fénix lo dice Y de repente hacele Espera ¿Cómo has hecho eso? Y me ha venido como un flashback total De él Ahora dirás Jojo esto formaba parte de tu plan Jojo esto formaba parte de tu plan Lo siento No lo puedo evitar Fue genial Bien ¿Qué pasa después de todos? Sí Se van a ver a Lotajar Vale no Se van a ver a Applejack Applejack's 94 Vale pero Lo siento Se van a ver a Applejack Que hasta donde sé No soy un experto Pero he oído las voces de todas En alguna ocasión Y por lo que recuerdo Me parece que de las imitaciones Que he ido haciendo de todas La de Applejack Es la peor No es que sea horrible Pero es la que más Dices Oh no No Se nota que es una persona Completamente diferente A Pinkie Pie Me parece que la hacen Con un efecto En plan como que le Adelantan la voz Sabéis En plan Ardilla Cuando se habla muy rápido Pero en esa otra No sé A lo mejor es que exageran Demasiado el acento O que la voz de por sí No es del todo Pero de todos los ponis estos La verdad es que el que más Me saltó en plan Oh sí La está intentando imitar Y no le cuela Fue esa Habla un poco con ella Es como que está enfadada Con Fenix Por lo que hizo Pero al mismo tiempo Lo entiende Y quiere que ayude Porque sabe que puede Y tal Se conoce al hermano De esta Que por cierto Esa es la hermana De la chiquitita aquella La del juicio ¿Sabéis? ¿Apple Blum? Apple Blum probablemente Tiene sentido Porque Blum Luego Apple En fin El hermano Que es Goofy Hace un No me acuerdo Lo que decía Pero sonaba totalmente A Goofy Y es en plan Pobrecillo Tiene claramente problemas Bien Después de eso Lo estoy resumiendo Todo un huevo Seguro que me he olvidado De cosas por el medio Pero después de eso De hablar con él Con ella Bueno Yo no me meto en la vida Le suena el móvil A Fenix Y Lo contesta Y le habla un hombre O por lo menos Es la voz de un hombre No sé si hay algún modo En el que una mujer Pueda sonar así En ese mundo Pero, pero, pero Le dice que vaya al bosque Y es una trampa Cuando llega allí Le ataca por la espalda Y lo Y lo deja a morir Atacado por unos lobos Pero la cosa es Tuvo que ser Un unicornio ¿Cierto? Porque si su teléfono Es un teléfono No es de ese mundo No hay centralitas Ni mierdas Que le puedan Llevar conexión Y aunque lo subiera ¿Quién iba a tener un teléfono Ahí para llamar a su teléfono? ¿Sabéis? No tiene sentido El único modo En el que veo Que alguien podría haber Hablado con él De ese modo Es si tenía magia Y podía proyectar Su voz Mediante el móvil ¿Sabéis cómo digo? Los que tienen magia Hasta donde he entendido aquí Son los unicornios Entonces La persona Que tendió la trampa La trampa Fenix Sí o sí Tiene que ser un unicornio ¿Cierto? Y esto me recuerdo Ahora que hablo De cómo funciona Ese mundo y tal Que al principio de todo De hecho Lo primero que hace Fenix Es hablar con Si es el que más me gusta Joder Que es azul Rainbow Dash Se pronuncia así Rainbow Dash No es que no me la supiera Y me fuera por el teléfono No, no Se pronuncia así Lo pronuncia de otro modo Lo estoy pronunciando mal Habla con ella Y le cuenta un poco más De lo que pasó Que sí efectivamente Lanzó el primer rayo Para asustar al tipo aquel Y bueno Lo que ya sabíamos De que están completamente Aislados Una cosa muy extraña Es que dicen que Mientras están volando Está todo cubierto Y que el único modo En el que se pueden hacer daño Es si les golpean Mientras están en el suelo Y dicen en plan Pero espera Si estás en el suelo Es cuando tienen las alas plegadas Y es poco probable Que le dé ahí Si está volando Es cuando tiene una gran superficie Que podría No, no sé A lo mejor en la serie Se explica mejor Cómo funciona eso Y aquí lo han dado por sabido Yo personalmente Me he sentido un poco confuso Respecto a eso Pero vamos Que se da la posibilidad De que sí Ella llevó eso allí Lo asustó Dice que lo asustó Que el tío pegó un grito Y luego ella se fue Y que un segundo O tercer rayo Que de ahí Que los demás Escuchasen las Las cosas a deshora Y de forma diferente Como en el cuarto caso Del primer juego De hecho En fin Fuera el que Terminó fulminando Al pobrecillo De hecho Hacen también Varios comentarios Sobre el ruido Que se supone Que si golpeaba algo El relámpago Causaba un ruido Porque en ese mundo No es El cambio repentino De temperatura El que hace que se expanda El aire Y crea un trueno No, no Ahí es que Al golpear el rayo Algo causa el trueno No sé Ponis parlantes No tengo ni idea Así que Sí Eso Tenemos que tener en cuenta Cómo funciona La ciencia En ese mundo Donde hay que llevar Nubes a mano Bien Como decía Alguien Llama a Fénix Al bosque ese Y no tengo que poner El efecto de sonido Que me he muerto En fin Lo llama ahí Pero es una trampa Lo deja inconsciente Dice que le roba Toda la evidencia O sea que le roba Todas las pruebas Pero más adelante Muestra como dos o tres cosas Que tenía todavía Y es en plan No te habían robado Tío ¿Qué coño ha pasado aquí? Todavía tienes el papelito Y todo eso En fin Y hay como una especie De lobos monstruosos Me recuerda un poco Al de Al de Zelda Toilipinises Al Link De Zelda Toilipinises Así como con rastas En fin Pero Llega Fluttershy A la que había inculpado Que por lo visto Aunque es muy tímida Tiene como mano Con los animales Y Se impone a ellos A pesar de que A las otras personas Bueno A los ponis Y a Fénix ¿No? Ella le dice que entienda ¿No? Lo que tuvo que hacer Tal y cual Que son plan Sí Es bastante obvio O sea Si la La opción era Acusar al inocente Que sabes que va a salir libre Porque no hay Nada ahí O dejar Morir A la Que también sabes Que es inocente En el sol Así que Tía ¿Qué me estás contando? Vale Decide Bueno eso Lo salva Salen de allí Comentan lo de Oh Estaba Pinkie Pie A la salida Entonces Quien quiera que ha hecho Toda esta mierda Si sale Se lo tiene que haber encontrado Pinkie Pie Pero cuando salen No encuentran a Pinkie Pie ¿Cierto? Si se encuentran con ella De hecho No le preguntan nada Bueno Me parece que no se encuentran con ella Vuelve para casa Fénix No sé si está Fluttershy también Recuerdo que habla Fénix con Twilight Pero no me acuerdo De si estaba Fluttershy Por medio En fin Hablan un poco Twilight le confiesa Lo de que La Yegua Blanca No me pidáis tanto La yegua blanca Grande Le pidió Que lo trajese a él Pero que no contase nada Y que tal y que igual Bueno Se disculpa La otra le dice Que ya no lo quiere despedir Que todo eso Juntan las dos partes Del papelito Se revela Que básicamente La manager Era la que se iba a despedir De la víctima Porque eran los dos Los que tenían el chanchullo Entre medias Y entonces Fénix va a hablar Con dicha manager Y esta es Básicamente Red White Y le dice que Oh Como tiene pruebas De que él entró ilegalmente Antes en su cuarto Pues que Si dice La verdad sobre ella Entonces ella le dirá La verdad sobre él Él irá a la cárcel Y entonces Twilight quedará No Rainbow Dash Quedará En la cárcel Porque no tendrá abogado Pero yo ahí es donde pienso Vale Fénix Cuéntaselo todo Todo Con todo el juego de detalles A Twilight Entonces si llega el momento En el que es indispensable En el juicio Dar esa información Por lo menos Queda Twilight Que puede seguir Después de haber tido tú Porque Hey Era Era lo que tenía que ocurrir O Por el contrario Que directamente Lo diga Twilight No sé Aún así Podría meter a Fénix En la cárcel Pero ya sabéis A lo que me refiero Con que Twilight Lo sepa todo En principio Debería Ya sé que está el tema De que se quedaría Ella sin experiencia Contra la fiscal Y toda esa mierda Pero digo yo Que el momento En el que usas eso Ya es cuando Lo necesitas Como mínimo Que lo sepa ¿Sabéis? Por lo que pudiera pasar Esa mierda que dice Fénix De Oh no debo contárselo Por su Por su propio bien Y se me da Por la mierda Eso es como lo de los superhéroes De Oh no debo contarle a mi novia Que soy un tal Por su propio bien Ah mierda Por su propio bien Lo estás haciendo por egoísmo Tío No tiene sentido que hagas eso En fin Ah bien Creo que lo he resumido bastante Creo que me he saltado Varias partes Lo siento mucho Pero son muy largos Y el siguiente Es que son Vale Pone parte 4 de 4 Pero después Después pone 5 de 4 Bravo Y es el final Y el final Dios mío Son 2 horas Y 30 minutos Que es el final De los míos En fin La cuarta parte Son ya 1 hora y 20 Es un poquito menos Que la anterior Pero la última va La última va a costar A ver si No sé A lo mejor luego En partes No tengo ni idea A ver cuando saco tiempo Eso es lo peor Pero bueno Hasta que Para vosotros No va a ser nada Así que Hola a todos Aquí Kang Y aquí Kodos No sé por qué coño Estoy cansado Es tarde Son las 3 de la mañana No sé O eso O a lo mejor Es que me Me estoy volviendo Un poco loco Porque he estado Una hora y media Viendo ponis Al hablar con abogados Y supongo que Eso puede acabar Afectando a cualquier En fin Vale Siguiente capítulo El cuarto Se suponía que era El último en cierto modo Pero eso te cae Que hay un quinto Bien Estaba en el tema Del juicio Vale Ha habido una cosa Al principio Que no me ha gustado Demasiado No sé Me ha hecho sentir Un poco mal Supongo que era la idea Pero no sé Si me he sentido mal En el sentido En el que querían Que lo hiciese Al empezar Vuelven a ver A Fluttershy Y entonces Rainbow Dash Se enfada muchísimo Con ella Y le grita Cosas así Bastante dolorosas Sinceramente Y son plan No son amigas No se supone Que son amigas No sé Conmigo No he visto la serie Solo sé Unas cuantas cosas Y de la trama Y tal A lo mejor Se supone Que aunque Todas Las ponis estas Son De la cosa esta De los elementos Y magia Y tal A lo mejor No se terminan De caer bien Entre sí Entre algunas Pero no sé Lo vi todo Como muy malvado Muy cruel Sabéis Me da la impresión De que más que eso De que no sean Realmente amigas Y tal Es porque lo quieren Tratar con algo Que viene después Sobre Guardar rencor Y a dónde te lleva eso Y tal y cual Pero creo que se pasaron Creo No sé Creo que se pasaron Bastante La verdad En fin Dejándose de lado Algunos comentarios Técnicos Más bien Sobre cómo ha ido Avanzando la cosa O sea No sé si en este En concreto Ha dado De golpe Un subidón O si he sido yo Que estaba despistado O que ha ido Aumentando gradualmente Y me he dado cuenta Después de Bastante tiempo Cuando el cambio Ya ha sido muy grande Pero he notado Bastantes cambios A nivel técnico En este episodio O sea He notado que Había bastantes Más y mejores animaciones O sea Más fluidas No era solo Oh cambié de posición Sino Movimiento Movimiento En muchas de las ocasiones También Lip syncing Los golpes de voz Coincidían mucho más Con los movimientos A veces mejor A veces peor Pero hubo momentos En los que realmente Coincidió bastante bien Y A ver Una cosa que me gustó Y es que siguen Utilizando músicas De Phoenix Wright Bastantes de ellas De hecho me parece Que llegué a oír Una de Edgeworth Me parece que llegué A oír una de Edgeworth Pero Lo que no me gustó Tanto es que Sobre todo al principio No sé si es que me fui Acostumbrando a lo largo Del episodio Pero sobre todo al principio Me daba la sensación De que la música Y los efectos Estaban muy altos De que a veces Es como que estaban Antes que las propias voces ¿Sabéis? Como que reinaban Efectos y músicas Y las voces eran secundarios Y obviamente Tiene que ser al revés En En un caso como este Hay ocasiones en las que no Pero generalmente Es así como se tiene que hacer En fin Vale Otra cosa que sí me gustó Este episodio fue bastante gracioso De hecho Otra cosa que sí que me gustó Y fue que Fénix le dice A Rainbow Dash Que no hable ¿No? Para que calle Y no se vuelva a meter en líos Y hay un momento En el que parece que quiere decir algo O algo así Y está desde Desde el fondo Me recordó Aquello de Fénix De D No ¿Cómo se lo decía? ¿Cómo se lo decía? Porque me encanta esa mierda En plan de D La Verdad O algo así No me acuerdo con lo de Larry Pero si la dan de esa mierda Me recordó bastante a eso Me recordó bastante a eso Estuvo chulo Pero Vale Entonces ¿Qué pasa en esta ocasión? Nos traen No sé si os acordáis De la pluma aquella Bueno deberíais Porque vosotros estáis viendo Todo esto enseguido Este vídeo va a ser Jodidamente largo A ver si se compensa Por lo que he tardado en hacerlo Lo siento La pluma aquella marrón grande Era de un grifo Bueno de una grifo ¿Grifa? Eso es marihuana ¿no? Vale Perdón Un poco puesta Parece que va De un grifo que va a testificar Por lo visto Conocía a Rainbow Dash Tenía Problemas con Con ella Y Bueno Testifica Bastante Testifica Bastante Mal De hecho Constantemente Lo están encontrando Un montón de fallos Si no No fue No fue difícil Refutar Pero bueno Otra cosa Bastante Típica Del De Fenix Wright Que aquí se conserva Es la La norma Básicamente De que En cualquier momento Un fiscal Te puede poner Una condición Cualesquiera Le apeteciese Y el juez va a decir Oh bueno vale ¿Cómo está? Y te van a joder Vivo Y la vas a tener Que cumplir En esta ocasión En plan Que la otra le decía Estuve allí Y vi que lo mataba O algo así No me acuerdo exactamente Como era Y va y le dice Que solo le puede Hacer tres preguntas Sobre eso Y luego encima Se le pone cabrona Porque Fenix le preguntaba Que estaba haciendo En el bosque Y responde La gran trixie esa Oh es obvio Estaba presenciando el crimen Y es en plan Vale eso es obviamente Algo muy distinto De lo que estaba preguntando Fenix Y se la pasan Y es en plan Perdiste una pregunta Y es lo que coño Por fortuna En la segunda pregunta Le dejé hacer Varias sub-preguntas Que me extrañó Cuando le hizo la tercera Pensé Oh ya la jodió Y resulta que Si va a ser la tercera Pero no Le dejó hacer un más Y eso fue lo que le permitió Afortunadamente Continuar con todo aquello Otra cosa que sigue No es de Fenix Wright Pero que también me gustó Es que por fin Por fin Le han Metido una penalización Al fiscal Por Retener pruebas Aleluya O sea El grifo este Había estado mintiendo Resulta que Trixie Ya lo sabía Y tenía la justificación De que si no retenía Ese conocimiento No habría ido a testificar Pero el juez Se lo pone chulo Y le dice Oye Vale Pero como me hagas otra Te machaco Por fin Estoy harto Siempre hacen esa mierda Siempre hacen esa mierda Y solo nos molestan a nosotros No es justo Pero lo dicho Este Teniendo en cuenta eso también Este episodio fue bastante gracioso O sea Me gustó especialmente Cuando estaban puteando al grifo Que la cagaron un poco En un momento dado Pero aún así La parte que estuvo bien Me hizo reír De verdad Me reí mientras lo estaba viendo Que básicamente La putean con que es lenta Y entonces A cada oportunidad que tiene Le sale con lo que es lenta Pero entonces Ahí digo Que como que lo estropearon un poco Que Rainbow Así para decir Que Twilight Le pregunta a Fenix Que que está haciendo Metiéndose con ella así y tal Y entonces Fenix le explica Que es el tema de Que cuanto más Enfadado estás Más tanto te vuelves Y que así probablemente Les dé algún testimonio Desde ese momento Dejan de hacer tanto la broma Y tarda un rato más En terminarse de enfadar Con otra cosa Yo creo que habría funcionado mejor Si hubiese ido todo en conjunto Y no se hubiese dicho nada Al respecto Que no se hubiese dicho nada Al respecto en general Yo creo que La audiencia es bastante inteligente Para entender Lo que estaban haciendo ahí Pero si se tenía que decir Que se hubiese dicho después Porque para mí Perdió gran parte del efecto Al cortar con el medio Con eso ¿Sabéis como digo? Pero de todas formas La parte que estuvo graciosa Estuvo muy graciosa Me gustó bastante Vale Curiosamente Curiosamente El barro aquel del que había hablado El barro mal dibujado Resulta que era Porque alguien Lo había emborronado más Para que no se notase Que había Yacido ahí El cuerpo En un momento dado Y es de estas cosas Y es de estas cosas Que dices Vale Les pongo un punto positivo O un punto negativo Porque estaba muy mal dibujado Pero existe El tema de Bueno Es que Habían dibujado mal El chuchu No sé La verdad Me gustó que tenía Una justificación De por qué era tan raro Pero al mismo tiempo Estaba más dibujado Pero bueno La cuestión es que Tras mucho horadar En el testimonio De esta muchacha En el testimonio De esta muchacha Consiguen descubrir Un poco lo que pasó Que es que Ella había ido por ahí Porque era del reparto Recordáis Todo el tema Que habíamos visto De mensajería y tal Era del reparto Y perdió El objeto que era El que encontraron El perfume Aquel que oría mal Lo estuvo buscando Y entonces fue Cuando Vio En realidad Soy yo La conversación Entre Entre Rainbow Dash Y la víctima Y después de eso Para inculpar a Rainbow Dash Movió a la víctima De sitio No sé si acordáis Las nubes por lo visto La primera vez que las golpean Dan justo abajo Y después van soltando Aleatoriamente Bueno pues ella Puso el cuerpo justo abajo Para que se pensase Que eso Que había sido El primer rayo El que cae justo debajo El que lo había matado Después de eso Oh sí Importante Importante Después de eso Al final El juez O sea Al final Terminan las cosas De tal modo En el que Trixie Afirma que es más probable Que simplemente La víctima Saltase volando Cuando le dio el rayo Que Que el hecho en sí De que Varios testigos No oyesen El segundo rayo Aunque Se supone que la vibración La hacía El chocar con el suelo Decían ¿No? Entonces si el tío estaba volando Tiene sentido que el segundo rayo Le pudiese dar Y tal ¿No? La cuestión En todo caso Sería que a lo mejor Hubo tres rayos No sé No me acuerdo He tenido varias ideas Ya y como ha habido Mucho tiempo Entre vídeo y vídeo Lo siento Son muy largos Ojalá fuesen más cortos Madreta sea El último Es de dos horas y media O algo así Aunque la verdad Es que he estado pensando Sobre ello Y Teniendo en cuenta Cómo estoy haciendo Y que esto me está gustando No sé si debería hacer Parte vlog Del Del final ¿Sabéis? Porque es en plan Spoilearía el tema Y la verdad Es que está interesante Está bien hecho Se ve que se lo han currado Se ve que viene de un lugar De mucho cariño Y no No sé si quiero Spoilearlo Es uno de los motivos Por los que A veces me apetece Hacer un vlog De algo Y no lo hago Por ejemplo Me apetecía hacer uno De The Martian Que lo fui a ver Y al final me decidían Hacerlo porque fue en plan No, ¿sabéis qué? Mejor que lo vaya a ver la gente Porque tal y como analizo Yo las cosas Las voy a ir spoileando Porque es mi modo de hacerlo Yo en vez de decir Oh, fue bueno Digo Fue así, así, así Y esto fue bueno Y esto fue malo Y esto podría ser así Y esto podría ¿Sabéis? Lo hago así No me sale hacerlo de otra forma Y me daría pena Me daría genuina pena Ahora mismo yo tengo curiosidad Por ver Por terminar de ver lo que pasó ahí Aunque tengo una idea Bastante general De cómo fue Y eso Me dolería hasta cierto punto Espoilearlos Lo sé que está traducido al español Yo lo estoy viendo en inglés Pero sé que lo hay subtitulado No sé si lo hay doblado Posiblemente Hay un gran fandom De De My Little Pony Así que Eso Hasta Hasta Estoy pensando Voy a consultar con el Con el que me pidió Este Este vlog Y le voy a comentar La idea Y si me dice Que le parece Que debería hacer así A lo mejor Lo dejo tal cual O incluso A lo mejor Hago un vídeo Después No sé Hablar con él Ya veré lo que hago En fin Lo que sí Hablando de De que ya voy teniendo Una idea de cómo va Me parece que mi teoría De que el palitroque aquel Se usó de pararrayos Va Me va mejorando Va Va aumentando la cosa Llegué a comentaros Esa teoría No me acuerdo Sé que la tuve No me acuerdo Si la comenté En fin Lo dicho El juez Declara Que es culpable Por culpa de lo que decía La otra De que era más probable Que hubiese saltado Unos metros A que hubiese habido Un rayo Inaudible Y tal Y Que le hubiese dado Un segundo rayo Y Y la declara culpable De hecho Declara culpable En el sitio A Rainbow Dash Pero entonces Aparece Fluttershy Dice que tiene un testimonio Más que dar Y Si hay algo que me gusta Del juez Es que con todos sus fallos Con la locura senil Que tiene Y su predisposición A darle la razón A la persona más segura De la sala La cual nunca es Fenix Por desgracia Suele ir en post De la verdad O sea Suele buscar la verdad Y no tiene miedo De retractarse Si es en post De la verdad Entonces Aunque ya había dado Un testimonio Como ha hecho En alguna otra ocasión No lo retracta En este caso Dice Vale Cuenta como que es culpable Pero vamos a ver Estas cosas de aquí Que son sospechosas Para Para determinar Con seguridad Si es o no culpable Y Lo dicho Fluttershy Cuenta que vio A un unicornio Escapando con el palitroque Y Al final Por varios detalles Se dan cuenta De que tiene que ser Este unicornio Que se parece un poco A Mía Que a Fenix La recuerda a Mía Estoy directamente Acordando de su nombre Pero no soy capaz Lo siento Iba a decir Me acuerdo el nombre Del grifo Pero tampoco Me cago en la puta Sé que empezaba por G Y que ellos lo leían G Pero que ese mismo nombre Aquí en España Se le iría G Pero no me acuerdo Del resto Lo siento Soy así de malo En fin Hablando de inseguridades Por cierto Sigo diciendo que Fenix Tiene una inseguridad Un poco rara En este En este Iba a decir En este juego No es exactamente un juego Bueno En este trabajo Se sigue disculpando Todavía Solo hizo una o dos veces Pero aún hasta ahora Se sigue disculpando Por el tema De inculpar a Fluttershy Que yo entiendo Que se siente un poco mal Pero Llevas ya muchos años Haciendo esto Mira, ¿verdad Fenix? Si no te sentías mal antes ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué es un pony? No sé En serio Y luego por ejemplo Cuando termina lo del O sea que hace un receso Del juicio y tal Y se queda todo lo Oh, has perdido ya De hecho Ahora mismo cuenta Como que has perdido No sé qué No sé cuánto Se vuelve muy loco Y se lo dice a Rainbow Dash Y realmente Fenix Suele ser lo contrario Suele ser el que Aunque por dentro esté así Intenta mantener la calma Y cuando su Acusado o maya O alguien así Se vuelve loco Él es el que intenta Calmar la situación Y todo eso Así que No No sé No sé No me parece Muy correcto así En el resto Mayoritariamente Está todo bien Como digo No estoy seguro De los ponis Porque no los conozco bien Pero el juez y Fenix Están bastante Bastante ahí Y de hecho Había comentado El tema este De que La mala Estaba Chantajeando a Fenix Y yo decía Vale pues Díselo a Twilight Y así Si a ti te pasa lo que sea Queda ella de abogada Y entonces ahora Ella le dice Que ya no puede ser su abogada O sea Ya no puede ser la abogada Si Fenix se va Porque Eliminó el tema De la petición De ser abogada Y es en plan Por un lado Eso soluciona el problema Porque es en plan Oh si ya no puede ser abogada Ya no puede ser abogada Por el otro Casi Reafirma lo que yo decía De que se lo tendría Que haber contado Cuanto antes mejor Porque si se lo hubiese contado Quizás les habría dado tiempo A tramitar la petición De abogada suplente O abogada secundaria O segunda abogada O como se llame No sé yo De políticas Del mundo pony Así que En fin Vale Pues lo he dicho Me está gustando Bastante El misterio Ha ido interesante Yo os recomiendo Que la veáis O sea No sé si esto va a ser El final Pero muy interesante Yo os recomendaría Que la vieseis Si os gusta Fenix Wright Realmente no me tendría Que haber informado Tanto sobre los ponys Supongo O sea Lo empecé a ver Y no entendía nada Pero realmente Creo que no hay nada Que entender Tampoco O sea A estas alturas Realmente tampoco Entendía nada Y ha dado un poco igual Creo que vale más Verlo como En plan Son personas De las que no sabías nada Y de las que no vas a Terminar sabiendo nada Aparte de Un poco de su personalidad Tal Como un propio caso De Fenix Wright Así que sí Quizás cometí un error Quizás debería haberlo hecho Talmente Sin esperar entender Lo quería ver como un crossover ¿Sabéis? Y en un crossover Necesitas saber Qué cosas están cruzando Pero quizás debería haberlo visto Como un juego de Fenix Wright En el que se mete En un mundo mágico Que yo no tendría Por qué haber entendido ¿Sabéis? Lo que pasa es que es eso Yo quería tratarlo Como el crossover Que era En lugar de como Fenix Wright Conoce ponéis mágicos En fin Quizás no debería haberlo hecho así Quién sabe En cualquier caso Ahora van a interrogar A la tipa esa Y la cosa está interesante Así que Ya sea que vaya a hacer Una siguiente parte o no O lo haga en otro vídeo Separado o lo que sea Chao Vale Al final he decidido Que sí Voy a dejaros Que veáis vosotros Eso si os interesa Tal y cual No quiero spoilear el final Ni nada de eso Esta serie Y También he tomado La decisión De que No voy a volver A hacer así Porque Yo ya había dicho Originalmente El tema de Bueno Haré vlogs de cosas Que haya visto O pueda haber rápido O que ya haya jugado O que ya haya Lo que sea Para tener una idea Y poder ponerme rápido a ello Acepté esta petición Pensando Bueno Supongo que en realidad No es tan largo Algo así Lo iré viendo Y era en plan Vale Tardaré mucho Si no te importa Pues lo haré así Pero Realmente He tardado demasiado He tardado muchísimo más De lo que esperaba Tardar con un proyecto así Y Lo he dicho Me ha paralizado Todas las otras cosas Que venían después ¿Sabéis? Porque si no sacaba esta No podía sacar las siguientes Así que Creo que no voy a volver A aceptar algo de este estilo Es en plan Una cosa Lo Oh pues Ver los dos primeros capítulos De un anime O algo así No hay ningún problema Una cosa como Ver una película En concreto Que a lo mejor No sea tan larga O lo que sea Bueno, vale Ya está Pero es que Básicamente esto ha sido Ver cinco Bueno, cuatro películas De las largas ¿Sabéis? Y he tardado Un montonazo de tiempo Como no sabía nada Del tema He tardado todavía más Y me He tardado demasiado Y no puedo dejar Que Que se me Que me tarden Tanto estas cosas Así que Lo dicho Chao Ayudadme en Patreon Si lo haces Suscribí un montón ¡Gracias! ¡Gracias!